Hola amigos de Conexión, una vez más estamos juntos en este programa tan especial, quiero mandarle un abrazo a ustedes. Y bueno, hoy no estoy solo, estoy con dos jóvenes y estamos en Recife, donde es el proyecto de un año en misión. Estos jóvenes, Jaime, sí, que viene de Chile, y Silvina, que viene de Argentina, de Conterránea, y tienen unos tips, un recadito especial para ustedes jóvenes acerca de la vida saludable, y ellos justamente están aquí en un centro de influencia que es vida saludable para la comunidad de aquí. Jóvenes, vamos a darle un recadito a los que están hablando ahí, mirando por el otro lado. Sí, bien. Hola a todos. Bueno, uno de los consejos que yo puedo dar es para mantenerse saludable siempre, estar contento, alegre, transmitir esa alegría para los demás, porque así si mantenemos saludable nuestra mente, nuestro cuerpo también se va a sentir mucho mejor y más agradable para las personas también. Otro consejo que les podemos dar es que no tengas fiaca, que te animes, y que salgas a hacer una caminada, una caminata de vez en cuando, y eso ayuda mucho a tu cuerpo, y también te ayuda a estresarte. Y también poder compartir y salir con amigos, para poder caminar, y así se trabaja. Como una actividad social también. Sí, genial. Justamente conservar el cuerpo, la mente conectada, te hace un mejor estudiante, un mejor profesional, y también tener mejores relacionamientos. Estamos leyendo la Biblia, por ejemplo, todos los días, y ayer era un capítulo muy importante de Daniel, capítulo 1, y habla justamente también acerca de la salud, de tener pensamientos puros, y bueno, queremos dejarte este consejo, este ánimo, para que puedas tener una vida próspera, puedas colocar tu corazón en armonía con el Señor, pero una salud también física y espiritual noble y dedicada también al Señor. Como estos dos jóvenes, que son misioneros, están aquí en Recife, dedicando un año de sus vidas en misión, y ayudando para que otras personas también conozcan Cristo, a través del Ministerio de la Salud, y a través de la alegría, como los jóvenes son. Un fuerte abrazo, y Dios los bendiga. Chau.